¡Nos espero aquí en Café Arte Merck! El arte todo va concatenado, porque son las siete artes, la pintura, la escultura, el cine, el dibujo, el grabado, todas las siete artes, pero claro, yo sí he tenido bastante relación con la música, siempre me ha gustado la música, por eso siempre mi obra tiene algo de musical. Se respira aquí literatura, música, pintura, escultura, arte, un lugar de esparcimiento también, porque el arte es lo que digo, el arte consuela la vida y hace que mires tu alma. Sembramos futuro